bienvenidos en este vídeo vais a aprender qué es el active listing y cómo acceder a él y qué opciones tenemos dentro de esta pestaña para acceder al active listing a los productos activos tenemos dos opciones desde el dashboard este primer botón azul o directamente desde el menú lateral aquí hay una opción que es el active listing también lo podréis encontrar así que si cerráis el menú se ve en formato comprimido vamos a acceder de aquí bueno en esta pantalla según se vayan cargando los productos lo que vais a ver es cuáles son los productos que tenemos activos en la cuenta que hayamos seleccionado cuál es esa pues si os fijáis aquí tenemos nuestras tres cuentas si desplegamos seleccionamos la cuenta de ebay que queramos ver y entonces nos va a mostrar todos los productos activos esto está dividido en columnas esta primera es para seleccionar el producto seleccionar uno o seleccionar varios esta segunda corresponde a la edición a la edición del artículo que veremos más tarde número de artículo en ebay la fuente de la que lo estamos sacando en este caso es un producto de eliexpress así que aparecerá como números si fuese un producto de amazon lo que nos aparecería aquí sería el asin la foto del producto el título cantidad precio de venta precio de compra número de veces que lo hemos vendido visitas al anuncio seguidores beneficio del anuncio del artículo hace cuánto lo subimos días que le quedan restantes para que se finalice el anuncio si tenemos esta configuración activada días sin vender y días sin vender de nuevo y aquí tenemos el status si está en stock o si está sin stock lógicamente todas estas columnas habrá algunas que nos interesen y otras que no así que para eso está esta opción de column column customize donde podemos seleccionar qué columnas nos interesan y cuáles no para ver un panel mucho más limpio y adaptado a lo que nosotros necesitamos por ejemplo en mi caso yo lo que quiero es que se muestren los tag que los trajes cada vez que lo subimos tenemos la opción de añadirles una etiqueta y esa etiqueta nosotros luego la vamos a poder ver aquí por ejemplo etiquetas del estilo navidad verano para que para que luego cuando veamos todos los anuncios pues aquí veamos si este anuncios de temporada sino bueno en fin un montón de cosas y vamos a quitar los días sin vender como veis lo que hago es checar el que quiero y deschecar los que no quiero que se muestren ahora veis que el menú aparece actualizado con las opciones nuevas que le hemos metido ahora lógicamente nos encontraremos casos en los que como en nuestro caso que hay 27 mil productos activos queremos encontrar alguno en concreto o queremos ver una serie de productos concretos vale entonces para eso está este botoncito del filter que lo que nos permite es seleccionar un producto concreto vale si tuviésemos todos los usuarios pues podemos seleccionar la cuenta o podemos seleccionar que los que se muestren sean los de todos los usuarios si os fijáis y le di actualizar antes nos aparecían de mil doscientos ochenta y ahora nos aparecerán todos los productos de todos los usuarios juntos vale 27 mil 337 vale ha subido el número tenemos todos los productos prácticamente en esta cuenta pero bueno está bien que los mostremos todos ahora vamos a imaginar que queremos filtrar por la cantidad de productos que hay en stock pues seleccionaríamos la cantidad y diríamos que los queremos que se muestren todos los que hay una cantidad entre 0 y 1 pues si le diésemos a filtrar aparecerían exactamente igual aquí el número de veces que lo hemos vendido el precio de venta de este precio a este otro precio número de seguidores de visitas el beneficio que nos está dando el break even este es el beneficio neto este es si le hemos añadido algún tipo de de ganancia fija pues aquí lo podemos ver cuando usamos esta ganancia fija pues normalmente se usa cuando queremos ganar o algo concreto por producto o tenemos que pagar un coste fijo como puede ser el envío del producto que cuesta un euro o un dólar pues nosotros añadiremos un dólar a todos los productos por el beneficio total que nos den por la fecha de actualización los que no se han vendido los que se han vendido entre una fecha y otra los tags que era esto que hablábamos antes aquí tenemos los que están en stock los que no están en stock los que vienen de un marketplace los que podemos seleccionar para el autor de los que no hay una opción cuando subimos los productos y es que si queremos que los productos se compren solos podemos seleccionar que el producto concreto que estamos subiendo o la lista de productos que estamos subiendo es apta para el autor de vale para que se compren solos para que el software procese la compra y envíe el producto directamente al cliente entonces como tenemos la opción de aplicar estos cambios a unos y a otros no pues a lo mejor tenemos la necesidad de encontrar productos que se compran solos y productos que no se compran solos productos que están en el monitor de precios o en el monitor de stock y productos que no lo están productos que se están monitoreando el precio o productos que por lo que sea hemos decidido pausar proveedor dentro de todos los que hay pues si os fijáis tenéis webair costco aliexpress bancos pues podemos seleccionar por cada uno de ellos y por veros este de las veros tiene diferentes opciones la primera que es todos los productos en sí que sabemos que tienen pero la segunda es productos que contienen palabras en el título que se han detectado pero en ellas como por ejemplo puede ser samsung apple pues una carcasa de un iphone o de un samsung normalmente en el título tendremos carcasa para apple carcasa para samsung pues ahí tendremos que nos saldrá que hay una vero en el título no lo lógicamente no quiere decir que nos vaya a saltar una vero productos que contienen marcas que son vero y descripciones que contienen pero que pasaría exactamente lo mismo que en el título si tienes una un artículo que es compatible con samsung pondrás la palabra samsung y te aparecerá aquí pero en la descripción vale después tenemos el apartado de bulk change este apartado es para cambiar todos los artículos son los artículos seleccionados de manera bueno de una manera global cambiarlos todos de con un solo clic podríamos decir si seleccionamos unos cuantos artículos vamos a seleccionar todos los de esta página para seleccionar todos los que se están mostrando en esta página hay que seleccionar el clic de arriba le podemos dar directamente al cambio qué es lo que nos va a hacer pues podemos cambiarles el margen si decimos que tienen un margen de un 12 por ciento de estos productos y queremos meterles un 20 por ciento de margen sólo tendremos que cambiar aquí y ya está podemos cambiarles el precio a todos podemos añadir bueno el beneficio que tenemos pues le queremos añadir un poco más podemos cambiarlos a una lista privada o una lista pública podemos cambiarles la la plantilla del artículo vale podemos añadirles un tag a todos los que hemos seleccionado podemos borrar el tag las políticas si es necesario pues porque hayamos cambiado las políticas seleccionamos seleccionamos el país y entonces tenemos las políticas aquí en el caso de que las hayamos creado en ebay nos aparecerán aquí las políticas de nuestra tienda ebay una que será ebay business policies y si no nos aparecerá custom upload donde nosotros podremos seleccionar las diferentes opciones podemos cambiar la localización de los artículos si por cualquier cosa nos hemos confundido de ubicación y estamos subiendo productos en eeuu si los hemos subido en italia pues podremos cambiar aquí el país o el estado y la ciudad desde la que se envían vale vamos a quitar el mani berlin pues esto stock monitoring esto es si nos está monitoreando el stock pues a lo mejor podemos creer que deje de monitorearlo o que haga otras cosas lo mismo pasa con el auto order con el marketplace y con el precio puedes darle que lo aplique a todo el a todos los productos si es un cambio por ejemplo de la localización y queremos que lo aplique a todos pues lógicamente no no vamos a ir página por página hasta los 27.000 artículos sino que seleccionaremos esta opción de aplicar a todos los artículos y nos cambiará la localización queremos que se aplique le damos a save changes y se va a aplicar si os fijáis dice que se van a aplicar a los 27.337 artículos y que tardarán más o menos unos 60 minutos bueno para continuar el vídeo yo lo voy a cancelar vosotros si queréis hacer esto lo podéis cambiar ahora vamos a ver dentro de las opciones podemos cambiar el artículo manualmente un artículo concreto si le damos a este botoncito de edit se nos despliega una edición rápida del artículo donde podemos cambiar el precio de venta el break even el beneficio el título la fuente del producto de donde está saliendo el producto la cantidad si queremos un tag las notas porque a lo mejor nos interesa marcar este producto por algo y después guardarlo vale aquí veis que tenemos la opción de guardarlo pero en algunos casos nos interesará que el producto se reinicie porque pues porque a lo mejor le estamos cambiando todos los parámetros del artículo y lo que nos interesa es que sea un nuevo número de ítem en ebay entonces si le cambiamos los parámetros y le damos a release lo que hace es borrar el producto anterior y resubirlo vale también podemos borrarlo desde el monitor o finalizar la finalizar el anuncio vale ahora bien como estamos viendo el panel este es limitado es una edición rápida que es lo que ocurre que puede haber algunos casos en los que queremos editar absolutamente todas las características del artículo para eso está este botoncito de aquí full item edit donde si entramos una vez que hemos entrado en el artículo vale como hemos visto antes teníamos la edición rápida ahora tenemos la edición detallada vale según entramos en el artículo tenemos la opción de editar el el título vale en esta opción de aquí podéis borrar los signos que haya como por ejemplo puede ser esta esta barrita vale si es un producto que tiene una sola variación encontraréis una sola variación si es un producto que tiene muchas variaciones que pueden ser tallas colores o las diferentes opciones que haya dentro de un anuncio pues aquí tendréis todas las variaciones queréis ver bueno cuál es el beneficio o editar cada una manualmente podéis editar desde la cantidad el precio de venta el beneficio podéis editar todo de cada de cada variación por separado podéis seleccionar la categoría podéis bueno tanto las sugeridas como poner la categoría que a vosotros apetezca tenéis que encontrar el categoría y esto lo encontráis en ebay entráis en la categoría y en la url aparecen cinco números esos cinco números si los pegáis aquí directamente os aparecerá la categoría podéis editar cada uno de los campos que veríais si abrís el anuncio de manera manual dentro de ebay veréis estos mismos campos bueno pues aquí los podéis rellenar podéis duplicar las imágenes bueno estas son las imágenes podéis subir las vuestras crear un colas con todas ellas mira si le doy aquí me crea un colas con las cuatro fotos y le dio un colas de tres me crea un colas con tres fotos lo voy a hacer con la primera la que seleccionéis es la principal para crear el colas vale podéis poner la marca de agua y podéis subir imágenes desde una url aquí abajo tenéis la plantilla la plantilla la podéis editar manualmente podéis escribir lo que queráis y se edita podéis editar las fotos los textos prácticamente todos si vais al código podéis editar todo lo que queráis si sabéis de html bien y si no no pasa nada aquí podéis seleccionar las diferentes plantillas por ejemplo vamos a seleccionar está el limited sale vamos a seleccionar una foto principal y le vamos a dar a refrescar la plantilla como veis ya directamente me ha cambiado la plantilla y me ha cambiado todo vale aquí abajo vais a verlo en versión mobile aquí tenéis las políticas setup policy ebay business policies si las tenéis activas en vuestra cuenta de ebay o si tenéis las cuentas si subís con las políticas de auto ds las personalizadas custom upload aquí podéis seleccionar el tipo de duración el tiempo que tardáis en procesar el tiempo de envío y la devolución vale aquí tenéis la fuente del producto que podéis cambiarla si por el contrario queréis que ahora este artículo va a ser un artículo que antes era de amazon y ahora va a ser de aliexpress porque habéis encontrado el mismo y queréis añadir tiempo de envío pues podéis poner aliexpress china y cambiar este este asing por el producto de china añadirle un tag y añadirlo al marketplace o una lista privada cuando hayáis acabado con la edición le dais a guardar cambios y esto se actualizará automáticamente en vuestra cuenta de ebay así que nada esto es todo por este vídeo ya tenéis todas las opciones que hay disponibles dentro de active listing en el siguiente vídeo veremos la opción de los pedidos chao